Soy muy cansado Ya no sé qué hacer Me ataparé siempre He de enloquecer Todo sigue igual O peor que ayer Nunca paro de correr Ya no sé quién soy Ya no sé qué hacer Solamente entiendo que El tiempo se va a dormir Y se acaba infeliz Con este andor No quiero seguir No quiero salir Voy a enloquecer Voy a enloquecer Voy a enloquecer Voy a enloquecer Voy a enloquecer